Música ¿Qué pasa jugones? Bienvenidos de vuelta a League of Legends Y estamos en el torneo MG de League of Legends, valga la redundancia Y estamos aquí caballeros del bronce contra Mataquito, cuéntanos Mataquito Pues no cuento No, en serio, venga Que llevo un poco tarde aquí Un poco tarde, no sé Una hora Contra justicia noxiana Justicia noxiana, caballeros del bronce contra justicia noxiana Y estamos por aquí retransmitiendo en directo Exacto, Julio retransmite en directo Mientras yo grapo Así que genial Me la juego un poco En plan de estoy grabando mientras juego ¿Tú te imaginas? O sea, es como si estuvieras en un campo de fútbol Y fueras el reportero pegando patas al balón con el micro en la mano, ¿sabes? En plan de... Estoy tranquilo, la mayoría de tus futuras muertes te saludan Madre mía, que caballeros del rollo Miguel, 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 es que creo que sí, que sé quién es Como si no tuviera tocallos, ¿sabes? Ya, por eso digo, pero que creo que sí, que sí, que sé quién es Que cuando me dicen en el Taco Bell, que cuál es mi nombre, digo Miguel Ángel, pero siempre Mira alrededor como, no habrá otro por aquí, ¿sabes? ¿Sabes? Creo que sí, que sé quién, que sé quién... O sea, que me acuerdo, vamos O a lo mejor me estoy violando de mañana Sí, hombre, este que... Miguel, coño, Miguel Este de entre los 50 millones de españoles, este Miguel, Miguel, ¿sabes? El asesino, eh Que no hay otro Miguel El asesino, dice, que cabrón El ase Este, este El ase, asesino El youtuber fracasado, ese, ese Sí, ese Sí, ese mismo Pues vamos a ver Voy a coger la Q Para ir pokeando un poquillo Dolera, dolera Toma Para que vuelvas Sorra Pues eso, básicamente empezamos con filo de roba de hechizos Y voz en demanda, así que... No voy a comentar mucho el gameplay, no os creáis O sea, voy a estar a jugar, pero bueno Algo, algo sí que diré Algo, eh, algo Algo Es que en verdad es tu gameplay mi extremo No, es que tú te imaginas, yo que sé Cristiano Ronaldo con la puta cámara en el hombro O sea, es que no No lo veo, eh No lo veo, claro A ver, como cámara correría lo suyo, pero Pero no se puede estar a dos cosas Si no, sería un buen futbolista, pero los planos serían mal Hostia, que me he llevado, chaval ¿No? Eh, una de dos, exacto Ah, Río guardeado, eh No, ¿te imaginas que está más a grabar que al partido? Ah, chicos, esta toma Bueno, yo también voy a estar así Más a la partida Sí, sí, porque si no, nos revientan Eh, oros, platinos y tal Es de ese tema como vamos en el contrario Eh, dos oros y tres platas Dos oros y tres platas Bueno, no es bad Sí, más o menos, cuidado Eh, rumble No es bueno Al final, Capi, vas en bot conmigo Sí, aquí estoy Creía que iba a venir Mataquito No, es que me la haría en medio al final Así que el otro día no me he salido tan mal con Ketlin Así que bueno, vamos a intentarlo Uff Este rumble me está jodiendo la vida Yo, luego también, mientras tanto estoy renderizando vídeo Renderizando el vídeo anterior de League of Legends Aquí hay multitasking Sí, sí, multitasking total Jugando, grabando Bueno, tenemos el streaming de Julio ahí Madre mía, chaval Yo estoy concentrado porque rumble al principio es alguien que bloquea mucho Pero sin embargo al final un Jackson mucho más fuerte, claramente O sea que tengo que tener la concentración esa para que no me mate al principio Porque me la puede liar Bueno, a mí se me están bajando un poco los FPS Pero bueno, nada, poco Solo 10 O sea, estoy a 50, 57, 48 Yo tengo el ping a 90 Pero vamos, que no hay problema A 90 se puede jugar perfectamente Yo tengo, a ver, 100 de ping Y 72 FPS Venga, venga Dale, dale Eso es Deberíamos pokear un poquillo más Uhhh, un ataque que ha pasado Un ataque que ha caído ¿En qué? ¿Lol? Tampoco te vayas solo porque con el Thresh, pues como que no me fío No, si era para descargar la... Para descargar, ya, ya, ya Eso dije, eso dijo ella Toma Puto misil Pues bueno, esa Jinx Si la metemos bien Sí, sí, vamos a meterla bien Voy a intentar maximizar la W en esta partida Aunque me gustaría maximizar la Q más que nada Pero bueno Además, como vas con Kytrin Te veo, no sé, te veo bastante seguro En plan, en línea De momento, por ahora Sí, a ver Tengo el rango de momento Sí, es que es eso Entonces no... Eh, en serio, tío Puedo hacer de Super puro ¿Qué te está pasando? Este no eres tú ¿Qué pasa con Alciman? Lo ha matado el Gromp No, me jodas Yo voy a base también Putos oros Son los oros Esa presión que le puede Hola Tranqui Raider Buena Y Nacho BF Me están hablando aquí por el chat ¿Sabes? Están viendo que he estado jugando Para despistar Total Otro jugador que te saca el dedo Desde la mesa Ah, me he quedado sin maná Te presto un poco, ¿no? ¿Qué verdad? Estás ahora con maná Siempre sueles acabar ahí Sin nada Yo lo que estoy aprovechando Es que tengo un poco de maná sobrante Para hacer el combo de la W con la Q Entonces pego un acelerón Y luego le meto la Q A veces sí que no la he entendido Dice, hay que dar ventaja Para que sea interesante Puto Alciman Hombre Vale, pues voy a maximizar ya la Q Que veo que en línea estamos cómodos Pero voy a poner guard otra vez Porque no me fío nada Sí, eso es porque me está dando miedo Nada, no te preocupes El río Es nuestro río No puede ser 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 No puede ser, tío En bot no nos va mal Buena, buena, buena La de la cuerda de estirto Que te hace saltar también Es que no he llegado a tirar la red Y me pillan ahí Sí Pues al final Vamos a tener que salvarlo en bot O sea Soy Jax No, no, no No te preocupes Soy Jax Soy Jax Pero Jax está muy nerf Aquí Jax está nerf Ya está muy pegado Es verdad, no Sí, eso sí Alciman tiene razón Digo, Alciman no sé por qué, tío Bueno, Alciman tiene razón Ahí en el late Somos bastante superiores En la gran mayoría Bueno, si aguantamos la mitad de este late Sí, yo creo que Hostia Vamos a ver Poder de habilidad Vara explosiva Vamos a coger una vara explosiva Venga, sí señor Nos vamos Voy a intentar Sobre todo hacerme curandero O sea En plan sanador No voy a ir En plan superimpostor Al menos por ahora O sea Voy a intentar pokear Y tal O sea, superpuro O sea No sé que te vaya muy mal Muy mal la cosa Tengo que coger la línea No voy a maximizar la E Nuestra torre está bajo asedio Mira que te gusta esa frase Cabrón Sí La dice todos los días Entra el TS La base está bajo asedio Joder, esto sería Está bajo asedio Qué asco de Los infieles han abierto Una brecha a nuestras defensas Pero eso de qué es ¿De Warcraft 3? Warcraft 3, claro Es que yo juego al Starcraft Pero no al Warcraft Es que el lanzallamas Ese mete una burrada Vale Level 6 Y dentro de poco Con guarda Así que No pasa por menospreciar A un rumble Es ese abajo Es que Un rumble Lo veo mejor que Corki O sea Estabais ahí con Corki, Corki, Corki Y no sé Siempre No sé por qué Cuando habláis de Corki Yo me acuerdo de rumble Quizá porque son dos putas ratas En un vehículo Pero vamos Lo mismo Lo mismo Que no es lo mismo Uno machaca Y el otro es puta mierda Mayor Bueno A lo mejor ahora la han subido Y no me he dado cuenta Pero En las partidas que yo he vivido Es puta mierda Vale Y en las partidas que yo he vivido Rumble es puta mierda Y ahora me están aplastando En línea Pero es que mejor Juega con gente de su nivel ¡Ay! Es verdad ¡Ja, ja! Así de nivel 30, cabrón Vale, es que nivel 30 No tiene nada que ver Hay muchas categorías Dentro de Bueno, ya, ya Pues yo juego en obsidiana Que está por encima de diamante ¿Te vale? Es que Es tan privada O sea Te envían una carta En plan Hogwarts ¿Vale? Y te dicen ¿Quieres jugar en obsidiana? Y entonces Tú no sabes Ni que existe realmente ¿Y no estás incumpliendo Alguna regla super sagrada Que te vayan a matar Por contarnos el secreto? No, realmente no Os matan Os matan a vosotros Me arranco a esto No, tío Me pillaba Joder, ¿en serio? ¡Oh! ¡No me! ¡Hijos de puta! ¡No, no, 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 no! ¡Me cago en Dios, chaval! Estamos jodidos Sí Sí, sí lo sé No ayudo Botas Botas Vamos, Mayer Saca el bufo del Titanic Ahora viene Senji Y saca el bufo del Titanic No, porque perdemos seguro No, no, la torre No, que duele No, 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 no Hijos de puta ¡Qué cabrón! No 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 Con lo bien que lo estamos haciendo En serio Hasta este momento Que es que Si se hubieran llevado solo una baja Pero es que se han llevado dos Madre mía Tenemos que llevarnos dragones a puto saco, ¿eh? Lo sabéis Eh, claro Que a lo tonto vamos a los seis Hay que remontar esto, ¿eh? Hombre, a lo tonto Ha tardado cuenta Tú también, ¿verdad? A lo tonto Que acaba de mirar para arriba, hostia En el fantástico mundo de Juanpa Creo que no Que en mi mente vamos un 40-0, ¿sabes? Qué optimista Claro, solo nos han sacado seis bajas Nos han recortado un poquito y ya Esto lo remontamos Nada Hacemos un gank aquí Si, ¿un gank con qué? Si no tenemos a nadie libre Alciman está muerto en medio Julio está muerto en medio Te saca tres niveles, Alciman Puto roco Voy a poner guardo Voy a poner un señor guardo No, pero ya sabes que ya Su poder radica en el late, ¿eh? ¡Guau! Run for your life Yo creo que sí, ¿eh? Nada, no sigas, no sigas, no sigas No sigas, no sigas, no sigas Vete, 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 vete Vámonos de aquí Run for your life Run for your life Run for... ¡Guau! 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 ¿Por qué no me funciona el flash ahora? ¡Corre! ¡Uy! Te he salvado la puta vida Te he salvado la puta vida ¡No, corre, Leblanc! ¡No, corre, Leblanc! ¡Corre, Leblanc! ¡Corre, Leblanc! ¡Me cago en Dios! ¡Salid de ahí que va a ser peor! ¡Salid de ahí! ¡Salid de ahí! ¡Salid de ahí! ¡Madre del amor hermoso! ¡Uf! Y habéis salido vivos los demás De milagro, ¿eh? Bueno, de milagro no se llama Kile ¡Joder! ¡Colega! De 0-9, amigo Mira, voy a curar al Seaman Porque me da un poco de pénica Es que soy 3, nivel 6 ¡Hostia, que se hace en el fucking drag! ¡Bola de drag! ¡Chaval! ¡Run for your life! Tú, que se acaba de ir la luz en mi casa Menos mal que tengo ahí el side-ups Y la conexión del vecino Si no, estaría ahí a Gabudo En la conexión del vecino O sea, tú ya juegas directamente Con el ordenador del vecino Pasas, entras por la gara ¡Hola, buenas! Hola, ¿qué tal? Es que se acaba de apagar la luz y todo Falta lo automático A ver ¿Cuánto robo de vida tiene el Rek'Sai? Porque, no sé Le veo muy cómodo 0-10, señores Nuestra esperanza radica En la defensa El tanqueo Y el jungla Así que al Seaman Al Seaman Querido, al Seaman Ya tú sabes Ya tú sabes Porque, claro Es que el jungla Si no le caza en mitad de la jungla Es el único que puede avanzar sin problemas Pero a ver Pero al Seaman también te ha jodido El... Ya, lo sé Lo sé El Rek'Sai en late ¿Qué tal es? Pero al Seaman ¿Pero por qué no ha sido Tu Skarner? Pero da igual Si el Rek'Sai también le va bastante bien Tú estás haciendo cosas Mazo de raras A puto en casa Es un Porter Gaze Y Kyle vuelve a salvar el equipo Me voy a hacer curandeto total Pero sanador, sanador a tope O sea, necesito más poder Más poder Venga, venga Más gente a vos Joder, es que sí Van a intentar pushear por aquí Van a intentar romper la línea desde aquí Es que es un puto canteo Pero Leblanc, que tú eres de papel Joder, joder, joder Que me linchan, que me linchan, que me linchan A ti también No, 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 no Joder, joder, joder Joder, joder, joder Joder, joder, joder Joder, 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 joder Joder, joder, joder Pues estaba pegándole la zona del Flander Al que tenía poca vida Joder, joder, joder Joder, joder, joder Joder, joder, joder Nada, 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 nada Esto ha sido todo, amigos Madre mía, chaval No, no, Leblanc, Leblanc, por favor No queremos más Fizz Vamos, Mataquito Saca los delfines ya Venga, es el momento Mataquito, si tiene delfines Hay que sacarlos ahora, eh En plan, son minions extra Sí, 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 o sea, ya Las cartas ocultas Es que, a ver Cuando empiezo a perder en línea Cuando juego con Kyle Me pongo nervioso Y entonces Lo que hago es Volverme Super Impostor Y empiezo a cargármelo todo Con la esperanza de Pegar yo también En lugar de solo curar Y... Y poder ganar la partida Y muchas veces me sale bien Entonces Juanpa, ¿te importa que te quite los minions? Pregunto Pregunto Yo pregunto Voy a hacer lo que tú quieras Alguna vez en cuando no Pero quitarme los minions así Porque sí, pues Vale Pero Cuidado Luego, eh Mira Encima que tenemos línea ¿Para qué se ponen a quitarle minions ahora a mí, coño? Encima que te pongo líneas Joder Tío, pero voy a enseñar Joder, nada A ver, es que Es que yo soy especialista A ver, yo soy Super Pero soy Super Impostor Sobre todo, ¿sabes? Por eso os lo digo Qué mal he puesto el War Bueno, da igual Me mata esto otra vez Pero, Julio Y si vamos juntos De vez en cuando Y tal Después de cinco veces Ya es suficiente Creo yo Cuidado con la Jinx Voy pa' ahí, Alcimán Voy pa' ahí, voy pa' ahí ¿Qué va, Feth? A ver, tengo ulti Tengo de todo Tengo chopitos Yo voy a posear en medio A ver si puedo Va, Víctor Va, Víctor Va, Víctor Va, Víctor a por vosotros Ha sido ya La muerte Desde que te recuperaste Sí, bueno Y ya si me hago la torre La muerte La victoria No Estoy pena Enfarmeo Sí, ya lo sé Agente del stream Gracias por Ya lo sé Vamos, vamos Medio es la clave Medio es la puta clave Joder Ahora que no hay nadie Aprovechemos Mayor te va Lo sé Me imagino Lo he hecho todo Lo tiro todo, chaval Yo, a mí no me cogen Bueno, macho Aquí los de la LCS Sobráis un poco Hostias, hostias Hostias Espera, voy a Voy a llegar yo A top No, claro Es que la gente Como entra en el stream Son pro LCS Champions Que, hostia Nada, que me está muerto Un poquito ¿Me entiendes mayor ahora? Sí Me han salido 7 días De un set, macho Ni con gang, chaval Espera Mira, te he hecho Una última curación Porque yo no sé por qué Pero Porque aún así Te tienes que ir a base Pero O sea, yo tengo que ser El curandero del mapa O sea, no quedarme en una línea Sino ir por todos curando Así, en plan de Yo lo veo A ver, me voy a poner Grevas de Berserker Solo para correr más Creo que más me importa ahora mismo Movimiento Puto movimiento Y, pues Pociones de maná Pues no sé Si cogemos un par Es que ya estoy En el momento en el que Aguántame la línea Un par Un par Gracias Estaba esperando Que alguien viera a aguantar un poco Voy a medio Intentar ayudar un poco Mataquito Que lo está haciendo bien Con Leblanc Pero Claro, le falta ¡No, no, 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 no! ¡Joder! Señores Paramos de morir Porque aquí no pasa nada Pues Es que si Oh my god Mi primera muerte También es Ah no, mi segunda Mi segunda Vale Nur Deja de vacilar Joder Es que estará aquí Enviándome mensajitos No, no Dejaos de mensajes No escribáis una puta mierda Vosotros a las torres Y ya está Sí, sí Si estoy ahí ¡Ay my god! ¡Ay my god! ¡Joder! Es que Lo que están pegando No es ni medio normal Van muy, muy fed Bueno Tengo que ser Pero Esto es un buen play Sí, sobre todo Cuanto más lejos os vayáis Menos os voy a poder curar Aviso Ahí está Todos nos quedamos aquí en paz Y os curro hasta el final Y aprovechamos la torre última Para que les mate de un tiro De la curación del núcleo este y el otro Totalmente O sea Yo voy a hacer de guard humano Y de sanador Porque otra Dice uno No hagáis su render ¡Qué hijo de puta! Tampoco pretendíamos hacerlo No Vamos a ver si puedo Hacerme parte de la jungla O sea, hay partidas que se remontan Y van peor incluso, ¿eh? Sí, sí, sí No, no Si yo llegué a remontar el doble Llegaba de remontar el doble Así que tampoco Pero Pero sí que está jodido Está muy, muy jodido Está jodido, pero no es imposible No A ver Potis El poder del Potimax Que no Cuidado, ¿eh? Cuidado Ya está Este está muerto Al final voy a tener que guardear Porque Creo que es que O sea, que no se compra ningún guard Pero si es que estáis De un lado para el otro ¿Qué vais a guardear? ¿Os lo guardeáis todo O no guardéis nada? ¿Capi? Yo me estoy reservando el guard Para guardear alguna zona en concreto Pero es que no me paráis de mover ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Hostia, hostia! ¡Hostia, hostia! ¡Wow! ¿A que no se ha muerto? No Voy a defender Bot No, no, ya nada Ya nada No vengas a bot No hace falta Joder Llego, llego ya Ya No llego ya Ya he maximizado Todo lo que puedo En la W Joder Hemos protegido la torre de milagro Es que la Jinx es una tía La torre es demasiado buena Madre, madre, madre A ver Necesito más poder En el descrimine El X-Kit Relájate un poco Porque te voy a quitar De una manera que O sea, pero no ¿Qué haces mirando el Twitch? ¿Qué haces mirando el Twitch? Juego con la puta Me paso a ver los comentarios Pero es que hay un gilipollas Que no mire los comentarios Que no mire los comentarios Que estés al juego Es que me dice Que por qué juego Porque me salen los huevos Juegos con la cámara fija Es que de verdad Macho No entiendo tanto Gilipollas sueltos A ver Concentremos Vamos a defender La torre de media Yo voy a intentar En cuanto salga La voy a top Que está puseando mucho El pavo este Yo es que no doy abasto Curando, tío Pues no Mierda Así mal, tío En serio ¿Qué ha sido eso, tío? Tío, un puto suicidio Es que no tiene otra palabra A ver Pero es que ni con lag Ni nada, tío Te has metido entre cuatro Mira la mierda esto A ver si me da Ese oro necesario Está difícil Y mira que al principio Lo hemos Lo hemos hecho bien Por lo menos en bot Joder Fucking piece of shit Lo que podíais intentar Es farmearos ¿Por qué? ¿Mataquito? ¿Vale, nivel? Vale 11 Es el único que está Nada, nada Nada, nada Es que le he echado todo Le he echado todo Y aún así no aguanta Le he echado la ult Y le he echado La curar Que me acerque ¿A dónde? O sea, intento esquivarlo todo Y darlo todo Pero Es que no doy abasto Directamente Leblanc acercándose Y alejándose Puede hacer algo Pero También se le ha jugado mucho Con la poca vida que tiene No, no torre menos O sea, lo único que podemos hacer Es intentar aguantar Hasta llegar al level 18 Y Y pues hacer que Antes de seguir vivo Simplemente Que la diferencia Se vaya disminuyendo Pero Y ahora hay que jugar Defensivos Vamos Voy a por mana Si dragones Y varón Ya ni hablamos Si no Si seguimos Hay que arriesgarse a hacer Hay que arriesgarse a hacer No A varón Hay que arriesgarse a hacer dragón Ahora mismo no Pero un poco más adelante sí Más adelante sí El varón es los únicos Que nos puede dar la victoria Si vamos tan mal Más que varón Yo diría El El varón Te da algo un poco Al sismo O sea, porque ¿Para qué quieres velocidad En los minions ahora, tío? Porque el varón Te da un buffo attack Y AP Eso no era antes Y ahora también Ahora también Pero te lo da Más pequeño Sí Bueno Espada larga Con esto bastará de momento O sea Ligeramente híbrido Sé que me lo voy a hacer Voy a intentar Pues eso Darle sobre todo tema a la AP Para curaros bien Pero Veo mucho lío por nuestra jungla Ahí Cerca del rojo Sí Se echan de menos Los wars Cuidado Es que nuestro support No hace nada Mario Mario, vete Vale, gracias por esa R Joder Colega Ay, Dios Echar un ojo a la base Joder Madre del amor Hermoso Venga, venga Anda Que lo destroza Pasan todo, macho Normal Oh, Dios mío Oh, Dios mío Oh, Dios mío Toma Ahí está Ahí, chicos Ay, qué pena No se han despertado Vamos a la plata Muy buena Muy buena el otro equipo Lástima Muy buena Bueno, Matakito Tú qué sabes de esto Con esto salimos del torneo, ¿no? Sí Digo Vamos a ver Es que Buah, 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 buah Nos ha durado poco la cosa Al principio parecía que sí De hecho, teníamos El bot bien puseado Y tal Toda movida Y al final Lo único que Bueno que he conseguido hacer Ha sido Ser el que menos ha muerto Junto con Matakito Madre mía ¿Queda alguna partida más? Matakito ¿O ya podemos ir cortando esto? Ya Voy a cortar, cortar Bueno, pues Señorío de League of Legends Al igual que la anterior partida Estuvo muy guapa Ahora Iba a decir que nos habéis visto manquear Bueno, simplemente es que ha salido mal la partida O sea, no hemos conseguido dragón Es que no hemos llegado a dragón O sea, es que Ha empezado a Hacerse con las muertes Y Y no ha habido manera de ponerse por encima Ha habido algún momento que toma Hemos conseguido uno o dos Pero es que en total En total Cinco Cinco bajas Lástima Pues nada No, han jugado muy bien Han jugado muy bien Por lo menos eso Está de su parte GG Well played Por su parte Voy a escribirle incluso GG Y bueno, nada Espero que os haya gustado Vamos a cerrar ya esto por aquí Tú, tú el streaming Tú el streaming Ven a tú primero Tú primero Venga, pues nada Vamos a dejar esto aquí ya Nos vemos en el próximo streaming No voy a decir hasta otra ya Nos vemos Adiós Y bueno Pues esta parte Por la parte del vídeo oficial grabado De nuestra última participación En lo que es el torneo de MG Yo por lo menos contentísimo De estar aquí Y bueno, pues muy agradecido Por parte de Mataquito Por haber organizado todo Que va a seguir con el tema O sea, va a seguir dándole a saco al tema Y va a haber mucho más partidos Claro, claro, claro O sea, el tema sigue Como era The show must go on Claro, pues Entonces Puede que tengamos algún vídeo más Sobre el torneo ahí Con las mejores partes Ya lo veremos más adelante Pero bueno Hasta aquí Nuestra participación De Caballeros del Bronce Así que espero que os haya molado Metedle un buen like Y nos vemos En la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!